Hola clase, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Yo soy la maestra Victoria García León, encargada de impartirles la clase de computación. Bueno, les voy a platicar un poco de mí. Yo soy egresada en la Universidad Pedagógica Nacional. Esta universidad está muy cerca de lo que es Six Flags, seguramente ustedes ya conocen. Ya llevo 7 años impartiendo clases en nivel primaria, secundaria y en licenciatura. Soy licenciada en Pedagogía. Lo que vamos a revisar el día de hoy, chicas, vamos a hacer un cuestionario. Este cuestionario habla sobre nuestra plataforma de Cervo Escolar. Está diseñado para que a mí me arrojen resultados sobre las dudas que aún tienen en el manejo de Cervo Escolar. Ok, y como segundo punto, quiero que llevemos que esta materia sea más allá que el saber manejar una computadora. Porque ustedes en la actualidad ya saben eso. Ya saben manejar la computadora, aprenderla, apagarla, saben sus partes, porque eso ya lo viene. Sin embargo, también se los voy a mencionar como intro. Ok, lo que yo les pretendo enseñar son programas que les ayuden a tener herramientas para sus otras materias. Por ejemplo, Canva. Canva muchas de ustedes seguramente ya lo han usado, otras no. Sin embargo, yo quiero compartirles esta experiencia con Canva. Es una experiencia muy padre, muy fácil además. Con ella puedes hacer folletos, imitaciones, mapas conceptuales, con unos diseños gráficos súper padrísimos. Muy estéticos, muy formales y que a ustedes les van a encantar. Y lo más importante es que no necesitan ningún conocimiento de diseño gráfico para utilizarlo. Ok, es muy fácil. El cuestionario es lo primero que vamos a hacer. Ok. En la caja de descripción del video está la liga del cuestionario. Si no también en la descripción de su actividad en la plataforma de Servo Escolar también se los adjunté. Vamos entonces a abrir Canva para saber qué es lo que nos ofrece Canva. Nos vamos a ir a nuestro buscador. En el buscador vamos a poner Canva. Y yo ya estoy registrada. Ok. Ustedes necesitan registrarse. Ya sea que se registren con el correo o con su Facebook. Creo que también les da esa opción. Supongo que ustedes no tienen Facebook, entonces se van a tener que registrar con el correo de Meyali. En este caso yo también lo hice. Bueno, les pido que le den la opción de gratuita porque no necesitamos comprar el Canva Pro. Con lo que nos enseña los diseños gratuitos es suficiente para trabajar. Entonces, no vayan a seleccionar probar Canva Pro porque les va a pedir datos de tarjeta y demás. Otra cosa, les van a preguntar si son estudiantes o son docentes. Pues son estudiantes, ¿verdad, chicas? Bueno, ya que estén adentro, después de que se registren, está muy fácil. Se van a ir de este... Les van a arrojar esta página que es su página principal. Miren. ¿Se vieron? Tienen que ver que sea la misma. Y nos vamos a ir para abajo para conocer un poco más de lo que nos puede proporcionar esta gran página. En este caso, invitación, posters, presentación, ¿ok? Videos, hasta videos podemos editar aquí. Miren, están grandiosos todos estos diseños, ¿verdad? Folletos, collage de fotos, currículum. Cuando ustedes trabajen, van a necesitar diseños curriculares. Ok. Acá abajo están nuestros diseños. Estos diseños son los que nosotros ya estuvimos trabajando. Bien. Infografías. Esto lo van a usar mucho en sus clases. De hecho, ustedes pueden decirle a la maestra, ay, maestra, ¿puedo hacer una infografía de, no sé, estén hablando sobre la contaminación? No, pues sí. Y ya se pueden meter aquí a Canva y pueden encontrar un fin de diseños. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una invitación. Esta invitación la voy a hacer del cumpleaños de mi bebé. Ok. A ella le gusta mucho lo de las sirenas. Esta. Miren. ¿Y cómo la selecciono? Ah, pues fácil. Veo la plantilla, la que más me guste. Y la selecciono. O si quiero buscar en un tema específico, me voy aquí en la parte del buscador y le pongo, no sé, mal. ¿Ya vieron? Ah, miren, aquí hay unas de sirenitas. Esta me gusta. Bueno. Selecciono. Para poder editar y quitar esta información para ponerla mía, solo es necesario dar doble clic. Y empiezo a escribir. Frida Sofía. Mmm. Te invito a festejar mi primer año de vida. Ok. ¿Cuándo es? Ay, bueno, también se edita. No sé, 24 de octubre, un ejemplo, octubre de 2020. No sé, ahí podemos poner calle. Los pinos. Número 12. Ok. Y está muy fácil nada más el borrar y poner nuestra información. Si así nos gusta el diseño, así lo podemos dejar. Y ya estaría lista una invitación. Si no queremos ese diseño, si no sé, quiero cambiar el color de esta letra, lo selecciono, me voy aquí, selecciono, no sé, un color morado. Ok. Ok. Un color verde. Del color que ya nos guste. Aquí igual, si no me gusta este color de letra, la selecciono, me voy al color y pongo un color así. O si lo quiero en negrita, miren, ya ven, está súper fácil el manejo de, de camba. Ahora, hasta la sirenita, la podemos cambiar de color. O la podemos recortar, miren. Ah, sí, miren, aquí recorté o nada más seleccioné lo que quería de la sirenita. Ok. Le voy a dar control Z para regresarme como estaba. ¿Qué es lo que más se puede hacer con esta invitación? De este lado está una barra en la que nos proporciona más herramientas. Nos podemos ir aquí en archivos y aquí, miren, ya que tengo aquí predeterminado un logo de Colegio Mediali. ¿Ya vieron? Bueno, ahorita no lo vamos a necesitar porque nuestra invitación no tiene nada que ver con el colegio. Vamos a usar elementos. Aquí hay stickers y demás. Ok, miren, por ejemplo, esto es el movimiento. Vamos a buscar, ver todos. Algo que le dé a mi invitación un plus. ¿Qué será? Miren, a lo mejor... Miren, me gusta a mí este. Lo selecciono, le doy un clic sobre y ya en automático se me pone encima de mi invitación y yo solamente la muevo hacia donde yo quiero que esté en mi diseño de la invitación. Y está muy fácil y muy bonito, ¿ya vieron? Y está preparada nuestra invitación para poder ser compartida con nuestros familiares por medio de WhatsApp, por medio de correo, ¿ok? ¿Qué se hace para guardar? Bueno, se va a guardar. Vamos a darle una flechita. Aquí hay una flechita. Le vamos a dar descargar. Aquí nos dice, nos da el formato para descargar. Miren aquí. ¿Ya vieron? En video, pues se debe de pagar más dinero. Pero yo creo que en JPG es suficiente. O hasta en GIF también, está en formato GIF, se puede. Pagar y descargar se puede, ¿verdad? Pero, pues dijimos que no es necesario pagar. Entonces le vamos a dar aquí abajito. Descargar un borrador gratis. Está preparando Canva nuestro diseño para que se guarde. Ya si ustedes quieren pagar Canva, no sé si quieran hacer diseños, pero pues no es el caso, porque nosotros no vamos a utilizarlo tanto como para pagarlo. Bueno, tanto me refiero tan necesario como un diseñador gráfico. Ok, aquí ya vieron que se me fue al área de descargas. Le doy clic, está terminando de descargar. Damos otros segunditos. Pero está muy fácil, ¿verdad, chicas? Muy, muy, muy fácil. Les digo, ya puede ser enviada a cualquiera de nuestros familiares por WhatsApp, Instagram, Facebook. Y es un diseño muy bonito. Su actividad de hecho del día de hoy es esto. Tienen que meterse a Canva. Uno, tienen que realizar su cuestionario que les voy a compartir. Y dos, tienen que meterse a Canva a diseñar una invitación sobre su cumpleaños. Entonces, invitando a su fiesta de cumpleaños, ¿ok? Aunque ya haya pasado la fecha, no importa. Nos vamos a ir a Diseño y de Invitación y van a diseñar su propia invitación de su fiesta. ¿Ok? Esperamos otros segunditos. Miren, también de hecho se puede descargar en otro formato. Miren, aquí ya está. Aquí ya está nuestra invitación. ¿Ok? Y ya nada más puede ser enviada por WhatsApp. Si no lo quieren por GIF, en formato GIF, yo siempre lo recomiendo que sea en JPG. Es un formato más utilizado. Y con este no se tiene ningún problema. Se prepara el diseño para ser descargado. Y voilà, aquí está. Aquí está nuestro diseño de nuestra invitación. ¿Ya vieron? Y está súper bonito, muy fácil de utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabes que tu actividad del día de hoy es tu cuestionario y tu diseño de invitación. Nos estamos viendo por otra sesión, chicas. Cualquier cosa no duden en escribirme por el chat de Cervo Escolar. Bonita tarde, bye.